Sí, y aquí está la historia de la llorona papi, al rico rico, los superanigres, de Calmarino, así Señores voy a contarles lo que a mí me sucedió, va por la carretera y la llorona me salió Ay señores voy a contarles lo que a mí me sucedió, va por la carretera y la llorona me salió Me levantaba la pata, se movía piquetona, me levantaba la pata, se movía piquetona Y me lloraba arriba, y me lloraba abajo, me lloraba de lado y pa'l otro lado Y de norte a sur se baila el ritmo, ritmo, los superanigres, de Calmarino, pero con ritmo Ay sabor, sí señor, aquí estamos Señores voy a contarles lo que a mí me sucedió, va por la carretera y la llorona me salió Ay señores voy a contarles lo que a mí me sucedió, va por la carretera y la llorona me salió Me levantaba la pata, se movía piquetona, se levantaba la pata, se movía piquetona Y me lloraba arriba, y me lloraba abajo, me lloraba de lado y pa'l otro lado Me lloraba arriba, y me lloraba abajo, me lloraba de lado y pa'l otro lado Y las palmas arriba, las palmas arriba, sí, 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 sí ¡Eso es! Me levantaba la pata, me movía piquetona Me levantaba la pata, me movía piquetona Y me lloraba arriba, y me lloraba abajo Y me lloraba de lao, y pa'l otro lao Y me lloraba arriba, y me lloraba abajo Y me lloraba de lao, y pa'l otro lao Así, alegría, ritmo y sabor Escucha, escucha, sí señor, aquí estamos como siempre Al ritmo, ritmo, los super alegres De Galvarino, con el ritmo de la llorona No te olvides, zumba, zumba Gracias por ver el video